Oh, si me falta tu amor, yo quiero morir, si te vas, te lo digo cantando a ti, te lo digo bailando, te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo, si te vas, 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 te vas te vas, 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 te ¡Dime cuántas veces Aúbe conmigo ¡Dime cuántas veces ¡Dime cuántas veces Aúbe conmigo ¡Muy bonito! El aire que mueve su pelo Que esas cositas significan de pelo Ay, me muero de cero, pelo Ay, me muero de cero, pelo Ay, me muero de cero Ay, me muero de cero Déjame beber, de tu agua arriba Déjame comer, ay, de tu casa Qué divina Que los demás no son De los demás no son De los demás no son De los demás no son Que yo bendigo tu nombre Ay, me muero de cero 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 Amar a su señor, amor, amor Amar a su señor, amor, amor ¡Ole, las humedas!